¿Cómo estás? Yo pienso que muchas veces, aunque tengas muchos amigos, estás solo Y al contrario pasa también Muchas veces que estás solo, no te sientes solo En mi opinión, la soledad A mí, yo estoy bien en la soledad Quiero decir, me lo paso Me gusta estar solo Pero cuando quiero estar solo, ¿no? A veces quiero estar con algunos amigos Y viviendo en Londres, pues no puedo estar Porque aquí estoy viviendo Y estoy aquí en Londres Y en Londres estoy, que no sé lo que digo ya Puedes tener muchos amigos, estar con mucha gente Y sentirte solo, sentirte incomprendido ¿No? O puedes estar solo Y sentirte muy bien Sentirte con mucha gente, con muchos amigos ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Pues yo creo que eso pasa por cómo te sientes tú mismo O sea, para mí Mi mejor amigo soy yo Entonces si yo estoy con mi mejor amigo que soy yo Estoy genial Pero a veces pasa que no te gustas Y no estás bien contigo mismo, así que En cualquier sitio, aunque estás con gente, pues también Te sientes solo Por otra parte, pienso que a veces es bueno Vivir con la sole, ¿no? Con la soledad Ya que en ese momento es cuando te das cuenta realmente De quién eres y de cómo te conoces Así que estar en soledad Estar solo y vivir un tiempo solo Te va bien para conocerte a ti mismo, ¿no? Para saber tus límites Para saber realmente cómo eres ¿Por qué digo esto? Pues porque a mí Vivir solo aquí en Londres me ha ayudado mucho Me ha ayudado a conocerme a mí mismo A saber quién soy realmente A creer en mí Porque si tú no crees en ti ¿Quién va a creer en ti? Así que crea en ti mismo Y todo el mundo, pues, creerá en ti Bueno, espero que os haya gustado Muchas gracias a toda la gente que se suscribe Mucha gente Muchas gracias a toda la gente que me sigue Que sois los mejores Os quiero un montón Muchos besos desde aquí, desde Inglaterra, desde Londres Que... Que nada Que aquí estamos Para todo lo que queráis, ¿vale? Un abrazo Y hasta pronto Chao Pues bueno, esto ha sido el vídeo de hoy Esta ha sido la rayada Que me ha apetecido soltar aquí delante de la cámara No sé, me apetecía Me sentía un poco deprimido Y dije... Y he pensado Pues, ¿por qué no te pones delante de la cámara Y te diviertes un rato, no? Sí Y como también me gusta editar Pues lo edito Y todos felices